Se revela la aterradora verdad que gira en torno a Dionisio Gutiérrez, los semilleros y la ola de violencia que azota a toda Guatemala. Este siniestro personaje es como el pulpo que tiene sus tentáculos metidos en todas las instituciones del gobierno. Al igual que Samulita y su papá, fundador del templo satánico de Guatemala, Dionisio Gutiérrez es adorador del diablo. Como parte del pacto diabólico que hizo con Satanás para poder llevar a cabo el frago de electoral, Dionisio Gutiérrez le prometió al diablo muchas almas que partirían de este mundo de forma violenta, al ser dueño de la cadena de restaurantes Pollo Campero. Tiene la forma perfecta de atraer a sus víctimas de sacrificio las cuales son el pago al maligno para seguir teniendo éxito en todos sus negocios. Y las víctimas que no son sacrificadas de forma violenta tienen un destino peor al consumir su comida llena de químicos que producen todo tipo de enfermedades horribles. Dionisio Gutiérrez es un ser malvado y despreciable. Recuerda seguir al chucho hiutoso que muerde a todos los corruptos.